muy buenos días en este día vamos a tratar el tema del ruido los contenidos que analizaremos son cuáles serían los orígenes de las actividades humanas que causan el ruido el control de la contaminación por el ruido y las alternativas para la descontaminación de este fenómeno cuáles son las fuentes que originan las actividades humanas que causan el ruido el ruido puede provenir de diferentes fuentes fijas como fuentes móviles entre las principales tenemos por ejemplo los parámetros de sonidos que nos permiten identificar estos niveles de ruido son por ejemplo la amplitud, la frecuencia, el periodo, la longitud de la onda, la velocidad de propagación la presión acústica entre otros aquí tenemos algunos niveles de la presión acústica de los distintos sonidos por ejemplo tenemos que una nave espacial despegando causa 180 decibelios una avioneta despegando 140 decibelios una radio en alto 80 decibelios la respiración normal ya está aportando con 10 decibelios un auto en movimiento 70 decibelios entonces como vemos por todos los factores se produce cierto nivel alto o bajo de contaminación ya de lo que es el aire por el ruido ahora cuáles son los efectos de la contaminación por ruido tenemos efectos sobre la audición la interferencia en la comunicación oral efectos sobre el sueño y el descanso efectos sobre la salud mental ahora cómo vamos nosotros a realizar una control del de la contaminación por el ruido para esto en nuestro país existe una norma ecuatoriana que establece los niveles de ruido y de vibraciones para fuentes fijas y fuentes móviles esas las pueden encontrar ustedes en el anexo de su guía de la materia para que tenemos nosotros límites permisibles por ejemplo para niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes fijas tenemos también límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores tenemos valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones y métodos y procedimientos destinados a la determinación de estos niveles vamos a ver a qué nos referimos con estas normativas por ejemplo dice niveles máximos de ruido permisible según el uso del suelo y entonces por ejemplo según el uso del suelo tenemos el tipo de zona según el uso por ejemplo en una zona hospitalaria y educativa cuánto es el límite máximo permisible si que se acepta por ejemplo aquí lo han hecho por horarios de 6 a 8 dice que se aceptan hasta 45 decibeles si en una zona comercial por ejemplo lógicamente el nivel va a ser más alto tenemos un nivel límite permisible de 60 en la zona industrial por ejemplo tenemos un límite permisible de 70 decibelios si y acá también en otro horario tenemos otros límites permisibles si y acá tenemos los niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores que son los que más contaminan por ejemplo para motocicletas de hasta 2200 centímetros cúbicos 80 decibeles por ejemplo los vehículos que transportan personas que mueven asientos incluido el conductor se aceptan por ejemplo niveles de 80 decibeles para transporte de personas de 9 asientos de 3.5 toneladas 82 decibelios para vehículos de carga tenemos también por ejemplo de peso máximo de 3.5 toneladas 81 decibeles ahora cuáles son las alternativas de descontaminación por el ruido y que consisten estas alternativas consiste en este ciclo y que tenemos que seguirlo y consiste en generar estrategias de control del ruido en las áreas urbanas que es donde mayormente existe contaminación por este parámetro elementos involucrados en el control del ruido muchas de las veces vamos por las calles y escuchamos el pito de los carros sin parar entonces también tenemos que crear conciencia en estas personas de usar adecuadamente este elemento que tiene y las posibilidades también de actuación que estamos involucrados todos en este compromiso una descripción de las medidas de control de contaminación por ruido estas medidas de control se refieren al control de las emisiones por ruido sin que consisten en el establecimiento de niveles máximos de ruido para vehículos equipos de construcción maquinarias etcétera que aún no están en nuestra normativa el control de la transmisión de ruido sí que son características que deben tener los materiales por ejemplo aislantes estudios municipales de programas de seguimiento y modelización del ruido establecimiento de niveles máximos otras medidas técnicas de control de la contaminación por ruido pueden ser medidas de control en la fuente la aplicación de nuevas tecnologías mantenimiento adecuado una sustitución de materiales que causen ruido el encerramiento de las fuentes de ruido medidas de control sobre el medio de propagación podemos usar por ejemplo pantallas acústicas especialmente para reducción del ruido que procede del tráfico pantallas de tierra barreras de sonido carreteras encajonadas y cubiertas etcétera y medidas de control en el receptor que son los protectores auditivos si bien es cierto los niveles de contaminación por ruido son muy altos y principalmente en las ciudades más grandes pero podemos nosotros de alguna manera contribuir a disminuir este tipo de contaminación muchas gracias